Hola a todos y bienvenidos a volver a un nuevo video canal, estamos aquí una vez más en un nuevo gameplay de Zero WGD y tal Estoy usando un nuevo micro, ya lo expliqué en un vlog así que no lo voy a volver a explicar y tal Vamos a cargar el juego para apurar esto y tal Creo que la cámara hoy está un poquito más grande el espacio, lo quise poner en 10 pero no estoy aquí sobre, no sé por qué, así que lo puse en 12 al final Pero bueno, bien estamos aquí, ya me acordé Ok, ustedes Ustedes Chicos No, 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 no So ustedes Necesito a ustedes entonces Ustedes Creo, tampoco No, 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 no Venganse para acá, venganse para acá para acá creo que entonces serían estos para sitiar esto ok 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 los quité bien tenía tiempo pensando en hacer este tenía tiempo pensando hacer este grabar este gameplay y tal y al final y no lo iba a grabar hoy porque dije bueno pues ya es muy tarde el vecino se enoja y tal pero dije nada que leches voy a grabar y tal eso de que leches me lo pego si me lo pego creo que voy a ir si creo que por tanto ya lo vieron y tal no ok todos ustedes aquí debería ser un fuerte no un fortale lo mejor un centro encima de este lo que existen pues avanzada muralla de asedio exacto es que esa es la que debería hacer en realidad si sería más fácil y me consumiría menos recursos se va a eliminar esto y esto y esto a ver, a ver, a ver debería ser aquí debería ser aquí una fortaleza debería ser aquí una fortaleza pero que sí estoy haciendo pruebas y parece que se escuchaba un poco mejor la verdad esta chica se supone que tiene que construir esto no? a ver, tú ven y mata a esta chica si, si, si digo no queremos que construyan la torre ok, ok, ok regresen, regresen regresen ahí vienen otra vez estos chicos no sé qué les pasa no sé qué les pasa a ver, a ver, bueno pues si quieren guerra van a tener guerra cada vez que movilizo a mucha gente o no sé si es porque justo en esta zona tengo muchos este muchas tropas y tal esto me da bajones de FPS pero bueno acá acá, ataquen acá esto también está acá, acá cíndote, cíndote, cíndote listo debería traer un poco más de estas chicas no se pueden mover o qué les pasa estrés qué contento inquieto, inquieto, inquieto no, 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 no atrás, atrás, atrás no, pues ya murió A ver, a ver, a ver, a ver ustedes Ok, 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 hay más de las que vencen Entonces ustedes vengan acá y van a estar protegiendo la puerta Para que no quieran construir sus benditas torres Que realmente no me sirven de mucho, pero bueno Ellos se sienten seguros construyendo Ahí van, son un poquito lentas, pero bueno Ok, ok, ok Entonces ahora los chicos que construyeron aquí Quiero que construyan un templo, digo un centro No recuerdo como se llama realmente Centro cívico, exacto No sé si lo puedo construir Aquí, ¿verdad? Sí Digo, para ir ganando campo Aquí tienen Aquí tienen otra de estas Ahorita vengo a quitárselas Debería Debería de traer más aldeanos Aquí hay Se quedaron nada A ver, venga Tengo un blanco Aquí hay más No, no Están bien Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ah Están bien Y así Ustedes ayúden a construir No me dejaron construir centros cívicos En serio Sentí un pequeño Ah, esto está acá acá bueno, me meto para acá ¿no? a ver, a ver, ¿qué le pasa? ok, es que apenas se está sentando una vez que estés aquí, ataca a éste, asienta esto, asienta esto, voy a quitar esto un poco, para que la velocidad sea un poquito más grande y tal, y vuelvo aquí ok, todo ataca a estos tipos que están acá ¿en serio? tampoco dura grande, demasiado poco ¿no? sí, tiene muy poca velocidad pero bueno, a ver esa sí, creo que sí le da tiempo de asentarse no, es que se me están colando bueno, al final no pueden hacer mucho, pero de todas maneras fastidia, ¿sabes? acá, ataca, ataca a éste, éste va a morir de una acá a éste no sé si puede matar a dos a la vez nos parece que no o sí, la unidad entonces las demás vengan hacia acá estén justo en la línea enemiga ok, a ver, a ver, a ver a ver, a estos tipos que les pasan que hay tesoros entonces qué les pasó a mis aldeanos a ver a ver a ver ok ok estoy notando que me están bajando mucho los FPS a ver opciones no sé si tengo algo que ver aquí 30 es que eso cómo pasa eso voy a quitar esto a ver si se conoce mejor reflexiones puede ser, puede ser que sí, puede ser pero no tengo idea o igual y solo es así el juego quiero que vengan para acá ustedes vengan esto, solo a ver qué pasa con esto ustedes de chicas no sé dónde van pero ahora vienen para acá aquí tengo que conseguir un centro 5 bueno lo voy a hacer aquí voy a construir acá no sé si quiero hasta acá claro ahora van a estar protegiendo aquí si una vez que estés aquí empieza siéntate no 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 para atrás para atrás para atrás tú también para acá ok tú ataca a este siéntate aquí exacto acá aquí sí puedes atacar a este o a este mejor de una lo va a matar ataca a este tipo es que estas son buenas lo que pasa es que se las destruyen muy rápido o sea tienen mucho ataque pero tienen muy poca defensa ahí está ahí ay 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 no mates a mis alienos yo los puedo esconder aquí bueno pues igual no me preocupo porque van a morir solos los va a matar al mismo fuerte si así Ok, voy a hacer una fortaleza por aca, me mando por aca, espero que esta si me la deje construida Es que no llegaste yo, ese es el problema mas que nada Ok, esta viene por aca, realmente ya no le queda mucho, asi que no se por que esta de aca Vamos a morir, es que eres tonto, es que eres tonto Av 취phs Tu 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 tu, a ver tu para aca vamos a atacar a estos tipos ok tú también para acá pues ya acabaron con ellos ok no me preocupo hay otra torre esas al final no construyeron esto y no les quedo ningun...ah voy a tener que ir a...ah bueno pues aquí tengo un centro circo aunque construí muchos de estos no 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 es con chips dios ok 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 debería ser más de estos también creo que se hacen aquí pero no tirador no sé cómo es este pero bueno vamos a construir varios a ver qué a ver qué tal va con esto de la sedia se supone que debería de haber construido este un... fortaleza debería haber empezado a construir este un... una muralla para sediarlos y tal solo que es que se defienden los tipos digo si los atacara con todo mi ejército pues no tardaría ni dos minutos en vencerlos pero yo quiero que esto sea que esto vaya lento así tipo en plan romano que sea una guerra psicológica que ellos no sepan cuándo voy a venir a atacarlos y matarlos ¡Suscríbete al menos! ¡Suscríbete al menos! ¡Suscríbete al menos! ¿Qué me destruyeron? A ver, a ver, a ver Creo que por acá se ve como que están construyendo más Sí, debería hacer más de estos Debería hacer más de estos Ya no puedo hacer de estos A ver, a ver lo que estoy pensando Sí, sí, sí Lo que voy a hacer va a ser una incursión De esta zona Voy a construir varios de estos Voy a ir y los voy a atacar todos Y lo único que voy a dejar va a ser su centro psíquico Para que siga mi voz Y ya poder sitear los abusos A ver aquí, ¿qué tal? ¿Han de pedirme unas cosas, no? Todavía no sale ninguna Están atacando Este es un oso Acá hay un jabalí Ok, ok, aquí falta más Debería hacer esto más rápido Yo lo voy a hacer un poco más rápido Bueno, un poco o mucho más rápido Y tal Parece que se está escuchando bien ¿Qué más podría comentar? No tengo ni idea Es que ahorita lo que me preocupa Es sitiar esta ciudad ¿Ustedes por qué están solas? Vamos para acá Ahora sí Ok, 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 ok Ah, entonces ellos son los que atacan con pernos Pensé que eran así, tipo grandes Pero bueno Quiero ver cómo atacan ellos Quizás sea mala idea Este mandarlos solos Bueno Los voy a mandar solos Solo que voy a poner La velocidad más baja A ver A ver ¿Qué pasa con ellos? Desempacar No desempacas aquí Oh, amigo ¿Y de qué atacan? ¿En serio? Son unos pros Y también pueden llevar a sacar No, vale Oh, sí Oh, ok, ok, ok Entonces esto es crucial Que haya muchos No sé qué es esto Pero voy a hacer 5 Bueno, voy a hacer 10 Ok, ok, ok Necesito Construir casas Hay maneras más sencillas Pero yo quiero construir casas Para que la población aumente Y pueda hacer más de estos tipos Ok, ok Y digo que no les va a tomar mucho Construir todo esto Bueno, quiero ver Como está esto Ok, es que matan Matan rápido No, son paques Uno más dispara Que querían construir algo Bueno, es súper rápido Ahora es de ellos Esto como va 270 No sé por qué me aparece esto En Palación actual Y el límite Ok, ok, ok Ya se ve más Más normales Más normales Bien, 20 Podría ser un poco más Bien, voy a poner esto En Este Más rápido En 2 Ajá Sí, sí, sí Para que no tarden mucho En construir esto y tal Yo sé que así me da más problemas Pero bueno Por cierto Estoy usando la camiseta de los De los chulos del 2012 y tal Y es que me dormí con ella Me dormí a las 4 Y según iba a despertarme a las 5 Para grabar 0.5 Me desperté a las 8.30 Este Iba a grabar a las 9 Encontré este micro Dije Bueno, pues lo voy a probar Terminé de hacerle Su pequeño stand Provisional Este A las 10 Al final grabé a las 6.48 Un vlog Porque me di cuenta De que no iba a poder grabar Y subir al mismo tiempo En el mismo día Pero ahorita son las 12.52 Bueno Creo que estoy construyendo Mucha gente Mucha, mucha gente Por eso me está yendo así ¿Qué es exactamente eso? Esta unidad Wow ¿Qué es esto? ¿Qué es? Ah, ok, ok, ok Ok, ok Ya sé que es Ya sé que es Ya sé que es Regresen, regresen Regresen Estos son para Este Demoner los muros Y tal Pero pues el otro Este El El enemigo Es demasiado Tienen los recursos Demasiado malos Este Ok, aquí Ataquen aquí Sí Este bastante pobrecital Así que no tiene ningún Mundo Así que No sé por qué No tengo que Precuber Pues Ok, ok Están empacando Digo Están empacando Ahora esto Lo van a reducir rápido ¿No tratan el otro? ¿O no llega? Ok A ver No, no llevan Aquí Pues estoy pensando Volver a poner esto En la velocidad normal Fast Bueno Este, rápido Ya voy a ir a atacar Solo estos Voy a ir a destruir Todas sus Sus hogares Y tal A ver ¿Qué tal se da? ¿Cuánto tiempo lleva Ahora? 16 minutos En serio Es que se me va súper rápido El tiempo cuando estoy grabando Si voy Ok, otra vez Como ya había dicho Cuando muevo mucha gente Al mismo tiempo Este, pasa esto Y tal Si bajo la velocidad Y lo pongo Normal Estos otros Para acá Estos para acá Destruyan todas Estas zonas Y estos hogares Estas cosas también deben ser destruidas Yo puedo traer a estos tipos Que me ayuden Por ejemplo A quitar esto Son un poco lentos Los pobres Pero Igual la ayuda Que es Entonces Que casi lo destruyan Pero que no lo destruyan Totalmente Estos demás O sea Que les pasa No, no, no No, no No quiero que se pongan A trabajar Quiero que lo destruyan Estos que son Exactamente Ok, ok Son los chicos Estos Son los chicos 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 y matas a las mujeres a ver es que no es por ser malos si no tienen que desaparecer la existencia de estas chicas a esta la golpide se fue y volvió en serio eso es patriotismo es devota a su a su ciudad y tal la prefiere morir trabajando a morir huyendo o a vivir sabiendo que huyó ante un azul ops espero que no había de haber destruido a ver a ver a ver a ver retirada retirada si 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 es que lo que tengo que hacer es sitiar aquí no sé si se ha estado escuchando es que he estado hablando muy despacio muy despacio muy bajo por el vecino y tal me gusta como marchan estos tipos así como informacionita bueno ya rompió la informacion porque no saben bajarlos pobres tontos pero bueno que mas hay por aca hay algunas casas una torre de defensiva y otra torre defensiva y por aca hay otra y otra bueno 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 ustedes deberian venir y quitar esta maldita torre la verdad solo esta molestando a ver a estos tipos lo van a quitar en ostentio estoy seguro estos son ballestas no si es que atacan demasiado osea tienen mucha defensiva estos tipos estos solo se están sacrificando la verdad que igual ya casi no se no 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 tu no seas atún para aca bien pues practicamente hasta aqui dejaria el episodio de hoy espero que se haya escuchado aunque les haya gustado que se haya escuchado bien o decentemente bien al menos este o no tan bajo y tal estoy pensando que voy a grabar solo en días en los que este seguro de que osea que sea mas temprano pero no tiene ese problema y pues nada esto seria practicamente todo veo que aqui tiene asi como aca como que esta chacheado bueno eso asemeja ah es la luz vale si si y pues practicamente eso seria todo y nada nos vemos en el siguiente gameplay de Ciro y Día hasta la proxima adios 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 adios